El Museo Dolores Olmedo Patiño exhibe la exposición Espacio-Tiempo de Javier Esqueda, en donde el artista plástico expone material variado de lo que ha realizado durante su trayectoria artística. Es una exposición que se puede dar una idea más o menos de mi trayectoria. Hay diferentes temas, diferentes técnicas. Hoy voy por épocas, voy por técnicas también, hago óleos, hago dibujo, gráfica, escultura, arte-objeto. En entrevista con Otimex, Esqueda explicó los diferentes formatos escultóricos que trabaja, que van desde el mármol, bronce y piedra hasta cantera. Yo empecé a hacer escultura cuando fui becado por el Conaculta como creadores. Entonces la beca se me dio para hacer escultura. Y fueron esos tres años que estuve becado en la que hice escultura. Son ideas mías, pero hay mucha observación a todo lo que es el arte precolombino. Con 50 años de trayectoria creativa, Javier Esqueda habló de sus inicios y de su primera exposición realizada en 1965 en el Museo de Arte Moderno a los 22 años. Yo soy autodidacta, yo aprendí viendo. Cuando yo empecé de joven a ir a los museos, no había las alarmas. Entonces se podían acercar mucho a la obra, entonces yo veía cómo estaban pintadas, cómo se obtenían los colores y así fue mi aprendizaje. Yo no planeo nada, todas las cosas se van dando según mi estado de ánimo, mi aprendizaje, mis habilidades. Entonces yo no planeo cómo va a ser mi futuro, se va dando. Con información de Luis Galindo e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.